¿Cuál es el otro caso? Que te den dos lados y tú tienes que calcular el ángulo Yo te digo, esto no va a caer en el examen Por ejemplo Esto mide 5 y esto mide 4 Y os piden Como he dicho, A, B, C Esto y esto Entonces para calcular el otro lado Puedo usar Pitágoras La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Vale? Eso no tiene nada Ahora para calcular el ángulo Una vez que sé que esto mide 3 Puedo Hacer varias cosas ¿Vale? Puedo usar seno, el coseno o la tangente ¿Cuál es lo más coraje? La tangente Entonces la tangente del ángulo Es el cateto opuesto Que es 3 Partido del cateto contigo Que es 4 O sea que la tangente del ángulo es 0,75 Y de aquí El ángulo para sacarlo se hace Shift Tan 0,75 Que te da el ángulo Cuya tangente vale 0,75 De toda la vida No te ríes ya es así ¿Vale? Esto ya está Bueno le da otra cosa Compete una calculadora Calculadora. ¿Sale cuando quiere, no? ¿Eh? Cuando quiere, no. Cuando tú aprendes, sal.